Vamos a preparar con este espectacular bonito de vurela recién llegado, un tartar de bonito, fresa y mayonesa de aguacate. Vamos a hacer una picada de bonito, de vurela, que vamos a macerar con aceite de sésamo, soja, aceite de oliva, un poquito de cilantro, sal y un zumo de lima. Por otro lado vamos a hacer una mayonesa de aguacate, la que vamos a hacer aguacate, zumo de lima, aceite, un poquito, un poquito de sal y dos yemas. Metemos en termomix a triturar, ponemos la base de aguacate encima del tartar y terminamos con unos hilos de chile y flores secas. Y para los más atrevidos acompañamos también a los lados con una cremita de fresa y jalapeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!